¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Minecraft En el día de hoy estamos con emprendedor número uno, ya sabéis, DigiLiljack Y con otro colega que se llama TitanPlayer, que bueno, que está aquí con nosotros Y lo que vamos a hacer hoy chicos es un plot aquí en Omegacraft Debido a que el puto DigiLiljack, pues bueno, es un rango Cuéntanos, DigiLiljack, ¿qué rango eres? Yo soy rango Perseo Pues bueno, y nos va a estar echando una manita a hacer un plot aquí en Omegacraft Y nada chavales, porque como digo, yo me acabo de meter a Omegacraft y no tenía nada de materiales, la verdad Y la verdad es que los chavales han comportado, me han dado aquí una armadura que se llama Armadura Flash Me habían empezado a dar el casco de guerrero y esta mierda, pero bueno, nos han dado cosas interesantes Así que nada, lo que digo, vamos a estar haciendo un plot Y bueno chavales, lo voy a ir poniendo el vídeo en cámara rápida y bueno, mejores momentos y todo Mientras que vayamos construyendo Así que nada chavales, espero que os mole y comenzamos Vale chavales, bueno, estamos aquí en el plot de Fucking DigiLiljack La verdad es que lo tiene guay montado tío, la verdad Se ha hecho aquí una fuente bien guapa La verdad está guay tu plot tío Me ha dado materiales chavales, con esto vamos a hacer más o menos Vamos a empezar a construir el plot y tal, o sea que nada tío, de chill Ok, bueno, está ahí, hay gente aquí, ¿no? Contigo, DigiLjack Mira, dale a la T y a la flecha para arriba Y pones un 3 al final de mi nombre Separado un 3 de emprendedores nombrados Barra T No, dale a la T, bueno, pon en chat y dale a la flecha para arriba Sí Y pon un 3 debajo de, detrás de emprendedor número 1 Un 3 3, vale Sí Ahí está bro Aquí estoy, está mi, está la PH del clan La PH del clan Joder, qué guapa Si te vicias tú y te vicias un poco a esto, pues vas a poder entrar al clan Si no, no Joder, qué guapo, eh Sí, está bien Está guay Lo hemos hecho entre Jerry y yo y encima O antes de Jerry y yo No, no, lo tienes, lo tenéis chetao, eh Está guay, tío Ajá ¿Y qué habéis hecho por aquí? ¿Esto qué es? Está guay, tío Para poner los kits que ganamos en los COD Cuando se captó en un sitio Sí Te dan una armadura Sí Y la ponemos aquí de premio Y sale, en plan Ah, ya, 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 entiendo No, no, mola, tío Y no hablo mucho porque estoy comiendo, eh Vale, bros Pues ya después de haber visto esto de DJ Lil Jack Super guay, la verdad Su plot Vamos a ir a Vamos a ir a mi plot Y vamos a estar, como digo, construyendo Así que lo voy a dejar en cámara rápida Y nada, chavales Espero que os mole Está la suya LOL Es grande, eh ¿Qué tal, bro? Bien Estos son cuatro plots juntos, ¿sabes? Juntados Hostia, eh ¿Qué tiene aquí? A ver qué pone Cambio ¡Eh, eh, eh! ¡Mi espada, bro! A ver, cambio Click para cambiar manzanas vips ¿Y eso qué es, Johan? ¿Qué es eso de las manzanas vips? Hay manzanas de De coño De De distintos kits, ¿no? Rangos Sí Pues las manzanas se Transforman en normales Para que hagas un stack Porque si no se distinguen Y No puedes comerte a las todas de una, ¿sabes? Está guay el plot Para que se pongan en un stack Es eso El cartel Los transforman Tremendo plot Tiene el hijo de puta Bueno Me hacen tu casa si quieres Y yo voy a hacerlo Sí, sí, sí No, no Está guay, bro La verdad Está muy guay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, bros, pues la casa no está quedando mal, la verdad, está cogiendo su formita y eso poco a poco, así que nada, espero que os haya molado el gameplay de hoy, así empezando la casita con los jugadores aquí en Omegacraft, ya sabéis, si queréis veniros aquí a jugar estaremos con emprendedor número uno, así que ya sabéis, chavales, si os ha molado el gameplay de hoy, GG y nos vemos mañana, hasta la próxima y adiós.